...con propaganda inclusive que incitan al asesinato de este humilde soldado. Por ahí vi uno donde aparezco con una mira, una mira en la cara, en una revista. O como alguien que escribió en una revista el obstáculo que hay que eliminar. ¿Cómo eliminarán un obstáculo que sea un ser vivo? Que no han podido eliminarlo moralmente. Ojalá que no se les ocurra una locura. Ojalá que no se les ocurra una locura. Nosotros lo hemos dicho que estamos preparados para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Pero ante el desespero de la oposición hay que extremar las medidas de seguridad en lo personal. En lo personal.